Gracias a las imágenes de satélite tomadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, se dio a conocer que una isla desapareció tras el paso del potente huracán Hualaca. La isla del este, o también conocida como el atolón French Frigate Shoals, era una pequeña masa de tierra de aproximadamente un kilómetro de largo y 120 metros de ancho, que servía como zona de cría de dos especies en peligro de extinción. Las tortugas marinas verdes y las focas monje. Afortunadamente, no hay que lamentar la pérdida de ninguna vida humana y en el momento que tuvo lugar el desastre por el huracán Hualaca, ni la población de focas ni la de tortugas se encontraban ya en la isla. Expertos temen que estos animales ya no tendrán un lugar para traer sus crías al mundo, lo que afectaría al número de especies. El experto en clima de la Universidad de Hawaii Chip Fletcher, afirmó que la desaparición de la isla del este era un desastre que se veía venir en base al ritmo al que evoluciona el cambio climático. Sin embargo, no esperaba que ocurriera tan pronto gracias al huracán Hualaca, sino aproximadamente en 20 años, cuando el aumento del nivel del mar terminará engulléndola. Isla del Este. La isla desaparecida pertenece al Monumento Nacional Marino de Papanahumokuquea. Esta zona fue catalogada como área protegida en 2006, convirtiéndose en la tercera área de este tipo en el mundo, además de la más grande. Hualaca. Hualaca se situaba en el Pacífico Central cuando se convirtió en una tormenta de categoría 5. Tras alcanzar rachas de aire superiores a 250 kilómetros por hora, ha sido el ciclón tropical más fuerte generado en el Pacífico desde 2006. Sus devastadores efectos ya se preveían antes de su llegada, por lo que un equipo de científicos que se encontraban estudiando la zona fue evacuado antes de su llegada. Yo soy Charito Luz, y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima!